En un proyecto, el cual está a punto de concluirse con la empresa Transconsult, que es el Plan de Movilidad de Ciudad Juárez. Este estudio es muy importante porque nos determina qué tipo de estrategia podemos seguir para los planes del transporte público en Ciudad Juárez. Si ya estamos preparados para un tren, por el número de personas y los costos. ¿Cuánto costaría meter un tren en Ciudad Juárez o si debemos de seguir con el BTR? Este estudio es muy amplio y a la vez de que toma en cuenta toda la construcción del libramiento ferroviario y el libramiento carretero de Guadalupe Tornillo, que es también en Ciudad Juárez el tema de la adquisición de tierras, junto con las ampliaciones y la construcción de los patios fiscales que se están llevando actualmente a cabo, tanto el patio fiscal, ampliándolo, el de Zaragoza, como la construcción del patio fiscal de Guadalupe Tornillo.